No te vas a casar con Rui. ¿Oíste bien? Jamás. Tú eres mi mujer. ¿Otra? Avenida Brasil. El fútbol es para hombres o ve a ayudar a tu madre al salón de belleza. Florecita, ¿eh? Sí, florecita, pero soy una florecita que se acuesta con tu mujer. ¡Cornudo! En Canal Sur, somos Latinoamérica.